Las pruebas médicas a las que se sometió este domingo Dani Carvajal confirmaron los temores del Real Madrid. El lateral madridista y de la selección española sufre una grave lesión en la rodilla que se produjo durante el partido de liga contra el Villarreal el sábado. Carvajal sufre rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón popliteo en su pierna derecha, precisó el club merengue en un comunicado hecho público este domingo. El futbolista de 32 años será intervenido en los próximos días, añadió la entidad, sin precisar el tiempo de recuperación de la lesión, aunque el propio Carvajal, en un mensaje en Instagram, estimó su baja durará unos meses, por lo que ya no debería jugar en lo que resta de temporada. Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego, escribió el lateral madridista en Instagram. Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido, añadió el futbolista, agradeciendo las numerosas muestras de apoyo recibidas en las últimas horas. El jugador tuvo que abandonar el Santiago Bernabéu en Camilla poco antes del final del partido que el Real Madrid ganó al Villarreal por 2-0. En una acción defensiva, Carvajal trató de despejar una pelota, pero el delantero Jeremy Pino se interpuso y el madridista acabó lanzando una potente patada al aire. Sus gritos y muestras de dolor nada más caer al césped no hacían pesajear buenas noticias. Parece una lesión bastante seria de rodilla. El vestuario está triste y preocupado. Es una lesión que pasa muchas veces por el calendario, desafortunadamente le ha sucedido a un jugador muy importante para nosotros, afirmó el técnico italiano de los blancos, Carlo Ancelotti. Esta lesión deja al Real Madrid sin su lateral derecho titular y ocurre en un momento de queja de muchos futbolistas por la sobrecarga de partidos, que influye en su propia salud. También es un golpe duro para España, que la próxima semana afrontará dos nuevos partidos de la Liga de Naciones y que tampoco puede contar con otro jugador vital, Rodri Hernández, quien también sufrió una grave lesión de rodilla hace dos semanas en un partido del Manchester City.